¿Qué vamos a hacer, Ramón? Aquí no tienes chance. Oye, güey, ¿por qué mejor no te vas para Europa? Mi jefa tiene una media hermana allá, en Alemania. Hombre, le va toda madre. ¿Y dónde queda Alemania? Del otro lado del mundo. No, 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 no. Bueno. ¿Puedes hablar, Ramón? Oye, no encontrar a tu tía, vivo en la calle, no sé qué. ¿Pues a dónde te fuiste? ¿Pues cómo que a dónde me fui? ¿Pues a su casa? ¡Sacarnos al amor! Bueno, bueno. ¿Pues a su casa? No, no. ¿Pues a su casa? Y cinco, y seis, y siete, y ocho. ¡Güskot! Señor Ramón. ¡Ich bin dein Freund! ¡Ich bin dein Freund! ¡Freund! ¡Freund! Tequila. ¡Salud! ¡Gunastag! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¿Le puedes decir a mi jefa y a mi abuela que les mandé dinero? ¿Está toda madre todo, como decía mi tía? Sí, sí, está toda madre. Oye, apunta el pinche número, ¿no? Que la llamada sale muy cara. ¡Suscríbete y activa la campanita!